El escritor Manuel Moreno nos cuenta la historia de Lourdes, una joven madrileña que, harta de los celos de su pareja, rompe la relación y se marcha siete días junto al mar. Lo que no sabe es que ese viaje le va a cambiar la vida para siempre. Gracias por ver el video.